A ver, continuamos. Diferentes organizaciones alzaron la voz ante las decenas de niños que a diario buscan ingresar a Estados Unidos, por supuesto de forma ilegal. Las organizaciones Save the Children, Visión Mundial y Plan El Salvador se pronunciaron por los niños y niñas migrantes centroamericanos que viajan solos y de forma ilegal a los Estados Unidos. Consideran que los países de la región deben respetar los derechos de la niñez y los acuerdos internacionales que protegen al sector. Que los diferentes países, tanto de tránsito como de destino, establezcan compromisos para no criminalizar la migración en niños, niñas y adolescentes, dando un trato humano y digno en los albergues de retención temporal. Actualmente en Centroamérica viven alrededor de 19.1 millones de niñas, niños y adolescentes, entre 0 y 17 años. Quienes representan el 40% de la población. Según estas organizaciones, el 80% de niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema que trabajan, se concentran en El Salvador, Guatemala y Honduras. Una realidad que los obliga a migrar a países como los Estados Unidos. En estos países, las inversiones públicas para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia han sido en promedio de entre 0.60 Guatemala y 1.20 dólares diarios El Salvador. Estas inversiones tan bajas continúan limitando las posibilidades de universalizar la cobertura educativa y protección social mínima que garantice la salud, nutrición y asistencia social de las niñas, niños y adolescentes. Las entidades que velan por la niñez están dispuestas a colaborar con las autoridades de gobierno con el fin de que los niños y niñas logren la reunificación familiar. Queremos instar al Estado salvavodereño a fortalecer los programas y proyectos de inversión social que contribuyan a reducir dos de los factores expulsores más significativos, la violencia, la inseguridad y como tercer factor, la urgencia de oportunidades económicas. Las autoridades estadounidenses han reiterado sobre los riesgos que conlleva que niños no acompañados busquen llegar a los Estados Unidos, ya que además de los peligros, al ser detenidos, su deportación a sus países de origen no se puede detener. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.